No hay nada más fascinante que las historias de fantasmas. Se remontan hace cientos de años, pero siguen cautivando y aterrorizando a cualquiera, tal como lo que sucedió en Belfast, Irlanda. Jonathan Hanna, de 45 años, asistió a un evento del día de Halloween en el Museo del Transporte en Irlanda. Jonathan tomó una fotografía mientras estaba dentro del vagón. Sorprendentemente, el hombre se llevó una gran sorpresa. La imagen tomada por Jonathan muestra lo que parece ser un fantasma sentado en el vagón del tren, mirando directamente hacia la cámara. Al ser Halloween, se podría sospechar que era alguien disfrazado, molestándolo. Pero no, según él mismo dice, no había nadie en el lugar, solo él y su cámara. Y así lo corroboran las otras fotografías que tomó por todo el lugar. El Museo del Transporte, donde fue tomada la fotografía, se caracteriza por tener una historia más que aterradora. Perteneció a Sir Robert John Kennedy. Nacido en 1851, tuvo una larga carrera en el servicio diplomático británico. Él construyó una de las últimas casas de campo, que se construirá en Irlanda. Murió en 1936 a la edad de 84 años y está enterrado con su familia, sirvientes y mascotas en un solar cerca de la entrada del Museo Folclórico. Posee una colección de más de 500 autos, con una representación de Titanic y rodeado de hermosas montañas, pero con historias que recorren el pueblo en la oscuridad de la noche. Trabajadores afirman sentir la presencia de un hombre que los acecha desde la oscuridad de los vagones. Otros dicen que sienten que algo se siente en sus piernas mientras miran despreocupados el paisaje. Destacan que el fantasma que aparece corresponde a una niña de unos 11 años, vistiendo un traje de época, mientras mira directamente a la cámara. Otros también han señalado que delante del fantasma de la pequeña parece haber las piernas de otro fantasma sentado frente a ella. Sea cual sea la respuesta, es un caso aterrador, tanto por su historia como la evidencia paranormal que siempre sale a relucir en este misterioso lugar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfahi. Adiós.